En Jalpa de Méndez se aproxima el sorteo, paga tu impuesto predial y gana. Jalpa de Méndez, Tabasco, a 14 de octubre de 2013. Solo unas cuantas semanas faltan para que el Ayuntamiento Jalpaneco encabezado por el Edil Domingo García Vargas, realice el sorteo del programa paga tu impuesto predial y gana que tiene grandiosos premios que se exhiben en el Palacio Municipal, un automóvil AVEO, Chevrolet 2013, motocicleta Dinamo, refrigerador Samsung, televisor Sony de 32 pulgadas LCD, estufa ACROS de 30 pulgadas, lavadora de ACI de 10 kilos y un horno de microondas. Desde el inicio del gobierno municipal, la administración trabaja con la firme determinación de mejorar la calidad de vida de los jalpanecos, impulsar programas y obras que beneficien a los sectores de la población que más lo necesiten, precisó la directora de finanzas del municipio Juana Vargas Castillo. Lamentablemente nos ha tocado gobernar en un tiempo de austeridad económica, que no ha paralizado nuestras actividades por completo, pero si limita enormemente el alcance de nuestras acciones. El pago oportuno del impuesto predial, es un ingreso sustancial que permite al Ayuntamiento fortalecer su hacienda municipal, hacer frente a los recortes presupuestales y llegar a más ciudadanos y comunidades del municipio, a través de las obras y programas sociales, sostuvo la funcionaria, en la invitación por escrito ya llegar a ciudadanos, donde se les exhorta a contribuir. Por ello, acudo una vez más a su conciencia y voluntad ciudadana, para pedirle que con su valioso apoyo, nos permita gritarle un mejor servicio. Invito respetuosamente a que regularice el pago de su impuesto predial, en nuestras áreas de cobros, en oficinas de la Dirección de Finanzas, ubicadas en el Ayuntamiento, en horarios de 8 a 15 horas, de lunes a viernes. La directora de Finanzas del municipio, Juana Vargas Castillo, indicó que con la aportación de los ciudadanos contribuyen de manera directa al desarrollo del municipio de Jalpa de Méndez. La promoción es válida para actualizar el predial, del 30 de abril hasta el 13 de septiembre de 2013, el sorteo se efectuará el 15 de diciembre de 2013, de acuerdo al permiso de la Secretaría de Gobernación 20.130.244 de caballos de vapor 09, podrán participar todos los contribuyentes que paguen antes de la fecha del sorteo. Gracias por ver el video.